Súbete, iremos en mi auto. ¿Qué? No preguntes y entra. No querrás hacer esperar mucho a Elif. Hoy a las 3 y 30. ¿Y si algo sucede? No sabemos nada de ella. Ni siquiera sabemos si está viva, ¿entiendes? La desaparición de Elif será la oportunidad perfecta para Arzu. Elif, ¿dónde está? Tienes que ser paciente. ¿Dónde está la niña? Está justo detrás de ti. Bueno, adiós, Meli. ¿Qué sucede? Cállate y salta. Elif por ATV. Elif por ATV.